¡Hola, hola! Yo soy Adriana y en este video haremos unos bonitos rompecabezas con palitos de abatelenguas. Para la primera opción utilizaremos palitos de abatelenguas, una fotografía, cúter, cinta mágica y resistol. Tomaremos nuestra fotografía y la pondremos boca abajo. Luego agregaremos resistol en toda la superficie y la vamos a esparcir con el dedo por todos lados. Aquí utilizaremos los palitos que quepan en nuestra fotografía. En mi caso fueron cinco. Los pegamos perfectamente bien y podemos agregar encima algo bastante pesado para que los palitos no se vayan a pandear. Dejamos secar y después vamos a cortar con el cúter en esta parte de aquí. Y aquí, y aquí, y aquí. Si quedó algo despegado puedes agregar resistol para solucionarlo. Y listo, así nos queda nuestro primer rompecabezas. Para la siguiente opción solamente agregamos plumones permanentes, acrílico y un pincel. Pintaremos todos nuestros palitos de un color por la parte de arriba, en este caso yo elegí blanco, ya sabes que tú puedes escoger el color que quieras. Y en la parte de atrás de mis palitos pinté con verde. Dejamos secar, tomamos cinta mágica y la vamos a poner en las orillas. Le damos la vuelta y listo, ya tenemos nuestro lienzo para hacer nuestro dibujo. Yo hice una monita muy feliz, que después coloreé. Le damos la vuelta, le quitamos la cinta mágica para ponerla más en la orillita y poder dibujar mejor. Y para esta opción yo dibujé un mandala. Y ya que terminamos de dibujar nos queda colorearlo. Y listo, solamente quitamos la cinta mágica y ya tenemos un mandala por un lado listo para armar. Y por el otro lado tenemos una muñequita muy feliz. Para la última opción agregaremos silicón frío y figuritas de Foamy. Si no tienes de estas puedes utilizar alguna otra cosa que tengas. Vamos a poner cinta mágica en las orillas. Damos la vuelta y vamos a pintar con tres tonos en degradado. Yo empecé con el blanco, después utilicé morado y terminé con verde. Dejamos secar perfectamente nuestros palitos para poder darle la vuelta, quitarle la cinta mágica y pintar por el otro lado con algún otro color. Otra vez dejamos secar y vamos a agregar en la parte de degradado los números del 1 al 6. Después vamos a pegar las figuritas de Foamy correspondientes al número que dibujamos. Esto va a ayudar a los niños a que aprendan a contar o a que vean cuántas piezas corresponden a un número. Y es así como quedan nuestras tres ideas. Ojalá lo puedas hacer con tus hijos o les puedas decir cómo lo hagan enseñándoles este video. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias y adiós.